yo yo saludo mi gente vas a todo el mundo espero que miña y miña y todo el mundo esté bien buena noche buena tarde buena día me equivoqué me rayé espero que todo el mundo esté chévere nada ya tú sabes yo este otro corto vídeo diferente yo los juanes estuvieron en ecuador en marchala cantaron su éxito todo y cantaron la canción de nuestro juramento cantaron esa canción recordando y no dando un homenaje a don jj don julio jaramillo uno de los mejores artistas de mi país ecuador y eso es bueno manejarlo siempre recordarlo pero julio jaramillo nunca muere la música está los raperos de latinoamérica le gusta julio jaramillo las canciones la única voz diferente esa bola melodía que nadie nadie me huele a julio jaramillo como ningún artista tú sabes qué bueno mi respeto para juanes que estén siempre recordando a uno de los mejores artistas del ecuador uno de los mejores voces también de toda latinoamérica ruiseñor de américa julio jaramillo orgulloso ser ecuatoriano el jj esa voz única que tenía julio jaramillo nadie le igualaba esa esa melodía la voz la música romántica la balada los boleros esa música devuelvan a medio nunca muere uno se puede morir un poco de mañana esa música sigue de por vida hay una estatua en ecuador en guayaquil entiende mi gente y eso es bueno viva la música de julio jaramillo julio jaramillo 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 Gracias.